¿Cómo te va a ir esta semana de octubre? Bueno, te cuento que Mercurio te va a ayudar a estar muy hablador esta semana y esto es muy bueno, sobre todo si tienes alguna actividad que se relacione con hablar con el público. Por otro lado, mis ángeles, también hay que cuidar mucho que lo que veamos esta semana sea lo que realmente es. Es decir, los arianos van a traer esos lentes rosas que los va a hacer ver todo maravilloso y hermoso, aunque no lo sea. Así que por favor esta semana, mis arianos, muy listos. No queramos ver lo que no existe y vamos a poner los pies muy bien puestos sobre la tierra con el objeto de que no nos vayan a engañar, o peor aún, que nos vayamos a engañar a nosotros mismos, porque después vienen las desilusiones y no es lo que buscamos esta semana. Pero bueno, en el amor para los casados, mis ángeles, esos casados no gasten el dinero en tonterías y hay que manejarlo bien. Bien, vamos a atender las responsabilidades dentro de casa para evitar malos entendidos y sobre todo problemas. Porque no es que los quiera preocupar, pero el ambiente en el hogar esta semana puede estar un poquito tenso por temas de dinero. Y aquí ya es mucho lo que hemos platicado del tema, mis angelitos. Miren, todo lo que tenga que ver con dinero, mis ángeles, generalmente se arregla. Pero para encontrarnos otra pareja, eso sí que es un problema. No porque no haya, porque hay muchísimas parejas afuera, pero no una con la que nos entendamos. Una a la que ya le conozcamos hasta las miradas, mis ángeles. Porque no olvidemos que volver a tratar a alguien, volver a intentar conocer a alguien, que la persona nos conozca a nosotros es muy complicado. No es todo que la persona nos gusta físicamente o nos guste su manera de ser. Cuando estamos en la búsqueda de una pareja, pues es un todo que cuesta mucho trabajo juntar. Así que hay que cuidar a la pareja. Vamos a cumplir con nuestras responsabilidades. Y pues ya saben lo que siempre les digo, mis ángeles, el diálogo. Vamos a hablar y vamos a evitar los silencios. Pues acuérdense que los silencios nos separan, mis ángeles. El diálogo no solamente nos ayuda a solucionar problemas, sino que nos acerca a las parejas. Así que mis arianos, vamos por favor a esforzarnos para que las cosas funcionen. ¿De acuerdo? Y bueno, los solteros. Los solteros pueden tener dudas acerca de la pareja que tienen en la actualidad. Mis ángeles, si me los están presionando, déjenme decirles que todo tiene límites. Y los arianos se toman demasiado tiempo para tomar decisiones cuando se trata de comenzar una vida con alguien o de comenzar una relación formal. ¿Saben qué es lo malo? Que el tiempo no me los espera, mis ángeles. Así es de que si no se me ponen abusados, no vaya a ser que por ahí les salga pues otra persona interesada, esa pareja a la que le están dando largas. Y me les vayan a dar una sorpresa. Si tienen algo que formalizar, octubre es un mes, mis ángeles. A buscar ese anillito de compromiso o las mujeres a dar el sí de una buena vez. Si no, se me van a quedar como el perro de las dos tortas, sin uno y sin otro. Muy abusados. Y bueno, mis solteros que están solitos y su alma. Mis ángeles, ustedes mucho cuidadito porque es posible que les llame la atención a alguna compañera o compañero del trabajo. Aquí yo se los digo con mucha frecuencia. No debemos revolver jamás nuestro trabajo con nuestra vida personal ni con nuestra vida sentimental y mucho menos con la privada. Mucho cuidadito. No revolvemos el amor con el trabajo y nos evitamos muchos problemas. Les recuerdo, mis ángeles, que cuando iniciamos una relación con una persona es una moneda al aire. El trabajo en el que ustedes están todos los días es lo que pone la comida en su mesa. Así es de que mediten si vale la pena, si por un tal vez quizás, vale la pena poner en riesgo su trabajo. Bien atento, mis ángeles, porque lo más seguro es que se me metan en problemas. Las personas no son siempre lo que parecen, ¿eh? Así que mucho ojo esta semana. Y los que estén viendo a alguien por fuera, ustedes sí, mis ángeles, disfruten la semana, porque como ya les dije, van a estar muy platicadores y eso a la gente les gusta. Así es de que a disfrutar su semana y ¿por qué no? A sonreír, mis ángeles, que en una lanzan una de esas flechas de cupido y conocen a alguien interesante. Bueno, mis ángeles, ustedes esta semana se van a ver geniales y guapísimos y guapísimas. Ahora sí que como siempre les digo, todos bellos ellos y todas bellas ellas. Y si están solteritos y sin compromiso, pues mis ángelitos, ¿qué están esperando? Pero bueno, en el tema de la salud y hablando de solteritos a sonreír y que están esperando, pues ¿qué creen? Mucho cuidadito esta semana, porque van a traer un letrero en el pecho que dice si tú eres un virus, sígueme que aquí te voy a tratar bien en este cuerpecito. Sí, jovencitos, mucho cuidado en dónde y con quién se le meten o van besitos. No vaya a ser que me les contagien alguna cosa. Bien abusados esta semana, lo mismo si ven que alguien está tosiendo, estornudando, te elejecitos, porque van a estar bien receptivos a las enfermedades. Así que el consejo de la abuela a comer bien a sus horas y a dormir bien, que una persona que está durmiendo y comiendo bien es más fuerte que una que lleva una vida desordenada. Y sí, sí, esto incluye esas cenas copiosas con taquitos, tostaditas, el pozole y tantas cosas deliciosas. Sí, también el pan de muerto que no tardan en empezar a venderlo por ahí. Mucho cuidado con sobrecargarnos. Si es que quieren tener una semana tranquila, la salud es muy importante, mis ángeles. Cuando estamos sanos, todo nos sale bien. Cuando estamos enfermos, todo nos sale mal. ¿Saben por qué? Porque no podemos trabajar, no podemos salir de casa, no podemos hacernos comida. Así es de que más vale, mis ángeles, que nos cuidemos esta semana por su bien. Y bueno, ya aprovechando que estamos en el tema de la salud, mis ángeles, no me salgan a la calle sin su cubrebocas. Yo he visto cada monada, ahora que estoy saliendo a la calle, que digo yo, madre mía, cuánta falta de respeto para la gente que ya pasamos por el bicho y nos estamos cuidando. Yo he ido a tratar de comprar comida, de algún lugar y no la compro porque la gente no trae cubrebocas. Salgo a la calle a comprar alguna cosa y el montón de gente sin cubrebocas, veo de repente a los papás con cubrebocas, a los niños sin cubrebocas. Les recuerdo que ya se está acercando el frío. Así es de que por favor, aunque digan que la tosa es la abuela, cuídense, mis ángeles. Ese cubrebocas que tanto nos molesta me les puede salvar la vida. Así que a ponerse su cubrebocas y que ya estés vacunado tú. Mira tú, ay abuela, yo ya me vacuné. La vacuna, mis angelitos, no quiere decir que no me les vaya a dar nada. Simple y sencillamente me les va a evitar tal vez que no ocupen oxígeno o que no tengan que ir a dar al hospital. Pero de ninguna manera quiere decir que no se van a contagiar y tampoco que no van a ir a contagiar a su casa a alguien que tal vez no solamente no tenga la vacuna todavía, sino que aunque la tenga, no resista y se vaya a ir esta persona. ¿Por qué? Por inconsciencia. Sí, ya sé que doy mucha lata, pero se me ponen el cubrebocas. Y bueno, en el tema del dinero es una buena semana para los arianos, sobre todo a nivel negocios. Aunque como siempre les digo, hay que leer las letras chiquitas de los contratos y no confiarnos demasiado. Más vale que nos digan desconfiados, mis angelitos, y no estarnos arrepintiendo de si hubiera visto, si hubiera leído, si hubiera revisado. Hay que informarnos de todo lo que vayamos nosotros a hacer para evitar al máximo los riesgos. Yo hace una semana estaba hablando con una amiguita que se metió a pagar algo de esas cosas que vas pagando para que te den un coche, etcétera, etcétera. No le han entregado nada y anda desesperada. ¿Por qué? Porque no leyó las letras chiquitas donde dicen que, pues, hasta que le toque tal mensualidad y si esto y si lo otro y si aquí y si allá. Asegúrense de lo que van a firmar y si van a hacer alguna transacción comercial, revisen muy bien qué están firmando, mis ángeles. El dinero va a correr esta semana, hay que cuidarlo. Porque les recuerdo que el que haya ganancias no quiere decir que vayan a ser continuos, así es de que cuando nos va bien, guardamos. Los arianos que se dediquen al comercio me les va a ir súper bien, así es de que prepárense, mis ángeles. ¿Cómo que con qué? Pues con tu agenda, a llamar a tus clientes, caramba, a hacer tus citas, va a ser una buena semana, así es de que no me le eches a perder. Que si te va mal, pues ya fue por flojo. Y aquí les recuerdo, mis angelitos, que si de repente ustedes ven que algo no se da o que si algo que están intentando por uno o por otra cosa, pues se les presenta un problema y otro y otro, se me detienen y se pasan al que sigue. Acuérdense que cuando las cosas no salen bien a la primera es porque se nos está mandando un aviso de que más nos vale revisar lo que estamos haciendo o bien esperar. Pero nada de forzar situaciones porque esto no deja nada bueno. En cuanto a los problemas que aparezcan esta semana, tranquilos, mis ángeles, que créanme que los van a arreglar rápidamente. Vamos a tomarnos las cosas con calma porque las cosas comienzan a acomodarse y aunque no sean tan rápido como ustedes quieren, créanme, mis angelitos, que van en ascenso y pues ahí van encaminados ya para que todo me les salga bien. Simple y sencillamente nada de desesperarse y si salen problemas al camino, hay que superarlos, pero eso sí, sin forzar situación. La semana de trabajo, muchos de ustedes es probable que no la sientan muy fácil ni livianita, pero no quiere decir que vaya a estar mal, ¿eh? Ay, mis ángeles, ustedes son los poderosos guerreros aries, por Dios. ¿Qué les duran esas cosillas a ustedes si ustedes son líderes? Ánimo, que tú solito, mira, ya te conoces súper bien. Si tú quieres algo, lo tienes y si te decides hacer algo, lo haces. Así que nada, nada de que, ay, es que a lo mejor no me van a salir bien las cosas. A ti todo te sale bien cuando tú quieres. De manera que esta semana bien positivo si te vas a sorprender de los resultados. Y bueno, mis ángeles, con la familia, mordése la lengüita, por favor, atentamente, la abuela. Mis ángeles, aquí lo que siempre les digo y ojalá ya se lo hayan memorizado. No es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y en qué momento lo estamos diciendo. Esta semana que tu lengua orgullosa no te lleve a cerrarte puertas. Si te ofrecen ayuda, tómala. Y si no la necesitas, de verdad que te lo agradezco muchísimo, mil gracias, de verdad, por tu apoyo, por estar ahí para mí. Pero cuidadito y salgas con eso de que a mí me va muy bien, ¿eh? No, 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 no. A mí todo me sale siempre bien. No necesito tu ayuda. Porque miren, mis ángeles, ya lo decía uno de mis hermanos muy bien dicho, ten cuidado con que las palabras que salen de esa linda boquita sean dulces por si algún día por si algún día te las tienes que tragar. Así que, mis ángeles, vamos a ser bien dulces con nuestras respuestas por si acaso. Fuera de esto, mis ángeles, me les espero una muy buena semana de trabajo, ciertamente. Una semana fácil no va a ser, se los advierto, desde ahorita es una semana donde van a tener que trabajar para alcanzar aquellas cosas que desean, pero de que va a ser una buena semana se los firmo. Mis ángeles, hasta aquí nos quedamos con Zoróscopo, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado hasta el final de este video, ya se la saben, si les gustó el video me regalan un like, si quieres ayudar a la abuela comparte este video con todos tus amiguitos y tus amiguitas y si no estás suscrito a mi canal ¿qué estás esperando? Te vas a divertir, yo sé lo que te digo, suscríbete si quieres una abuela mal quedada, ay, aquí tienes a una que siempre tiene lema más vale tarde que nunca, pero de que cumplo, cumplo. Pero bueno, mis ángeles, bendiciones, a cuidarse mucho, a tener una semana bien agradable y ya se lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo, bendiciones. y, y,